Un aerón de Camachalco rompió una parte, pero no sirve el aerónico. Avisaron a ustedes la tecnición. Ahora hay edificios de ellos que apagaron este aerónico. Entonces, ellos no pueden cargar de una casa a otra casa. Edificios de no tener aerónico no pueden cargar. Ellos apoyaron siempre al aerónico que hay de carocialzo. Ahora hay edificios. Ellos hicieron, aparte del aerónico, generar otro aerónico de la casa. Pero hicieron aerónico. Ellos enganaron que ellos podían cargar de casa a casa, hacerse de nefacios, para las salidas de homeninos, pero hay diferencia. Si hay aerónico no hay aerónico. Anólico sobre el que el el dicial todos, en el codos de civan, no dice la chanón hacia cazía. El discurso. En el codos de c Breath, el 12 hay detrás de los vistas, el 14 hay detrás de los vistas. Ahora no se permite. Normalmente el mundo lo haría en el mundo es el 14. Ahora si no se puede. Ahora vamos a decir lo que hay. El 14 hay detrás de los vistas. ¡Gracias!